¡Livion! ¡¿Qué es eso?! ¡Sentinelas! ¿Qué veis? ¡Dioses! ¡Un dragón! ¿Cómo es posible? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa cosa era un dragón! ¡Sin duda! ¡Como los de las leyendas y los cuentos para niños! ¡Los edaldos del fin de los tiempos! ¡Deberíamos irnos! ¡Ven aquí! ¡Déjame ver si puedo soltar esas ataduras! Ahí tienes También podrías quitarle a Gunhar sus cosas Ya no las va a necesitar Vale, ponte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!